Aplausos Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde del Grupo Parlamentario Vox Señor Sánchez, ¿piensa el Gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a los verdaderos intereses de los españoles, de salud, de libertad, de seguridad y de prosperidad? Señor Presidente del Gobierno Gracias señora Presidenta, señora Abascal, yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. Es verdad que han pasado 42 días desde que anunció que iba a presentar una moción de censura, todavía no la ha presentado, me imagino que ha estado de baracaciones durante estos 42 días. En todo caso, para responderle a su pregunta, señoría, la agenda ideológica del Gobierno de España es defender la salud pública, salvar vidas y no dejar a nadie atrás con el mayor escudo social que se haya puesto en marcha en la historia de la democracia en una situación inédita como la que está viviendo la sociedad española. Señora Abascal Conde No se preocupe, señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al Gobierno que quiso prohibir durante la epidemia, va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre porque yo no miento como usted y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte. Señor Sánchez, se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en pedazos nuestra soberanía y a entregárselo a sus cómplices de investidura, a enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a las clases medias y probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos. Hay 800.000 españoles sometidos a ERTE porque el Gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar, laminando sus bares, sus restaurantes, sus comercios y sus industrias. Han hundido ustedes el turismo que era la joya de la corona. Han amenazado a las gentes del campo desde los ministerios. Han condenado a la industria del automóvil con el apocalipsis climático. Han atracado literalmente a los mismos autónomos a los que prohibían trabajar y facturar y han dicho a los jóvenes que no hay plan B para su futuro. Y mientras los españoles soportamos la ruina económica y nos enfrentamos a una nueva amenaza sanitaria y al miedo por nuestros hijos que vuelven a los colegios, vuelve usted de sus vacaciones, usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros, con sus obsesiones, repleto de ellas, como las de su vicepresidente que se quiere cargar la monarquía constitucional, con esa ley de memoria totalitaria también que anuncia la vicepresidenta en la que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles para quitarnos más libertades, con las políticas de género que nos enfrentan más, con la inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de inseguridad y de menas. Y con mesas de diálogo al gusto de sus cómplices golpistas de investidura, señorías a los que ya quieren rebajar el delito de sedición. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del PIB. El gobierno, sí, señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial. Gracias. 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 señora presidenta, señora Bascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Le diré una cosa, señora Bascal. En ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Le diré, señoría, en todo caso, que entiendo que, lógicamente, a usted no le guste la ley de memoria democrática que va a plantear este gobierno de coalición, entre otras cosas porque, efectivamente, vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista, como, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Entiendo su preocupación. Pero, después de escucharle, señoría, después de escucharle, lo que es evidente es que ustedes solamente hacen teatro, no hacen política, señoría. Ustedes plantean todas y cada una de sus medidas en función del teatro. Ustedes lo que quieren es polarizar a la sociedad española, lo que quieren es sembrar odio en la sociedad española y ya le digo que ustedes no lo van a lograr. Lo que sí que están logrando, desgraciadamente, es arrastrar al centro-derecha de este país a posiciones de ultraderecha. Pero eso no tendrá nada que ver con el gobierno de coalición y con la falta de perfil y de autonomía política por parte del Partido Popular. Le diré una cosa, señoría. Mire, su agenda ideológica se reduce a tres cuestiones. La crispación, la exclusión y el odio. Ustedes tratan de deslegitimar a este Gobierno y les recuerdo que este Gobierno ha ganado cinco elecciones, mejor dicho, los partidos que estamos en este Gobierno, cinco elecciones durante el último año. Ustedes las han perdido. Dos elecciones generales. Ustedes tratan de debilitar las instituciones, ya sean los sindicatos, ya sean las comunidades autónomas, ya sean los ayuntamientos. Ustedes reducen su patriotismo al odio y al miedo. Y, afortunadamente, la sociedad española ha superado hace mucho tiempo esos parámetros. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Muchas gracias.